Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa que está con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana a las 11 de la mañana. Y también recuerden los sábados venir al canal Parque de Telemedellín de 9 a 1, que tenemos servicios gratuitos para ustedes, para que vengan con sus amigos, con sus familiares, además aquí también pueden comer y sus peludos pueden pasar un rato agradable. Bienvenidos, el tema del día de hoy es comunicación intuitiva, ¿esto qué será? ¿Con quién lo vamos a hablar? Ya van a ver, bienvenidos. Y precisamente, bueno, saludemos otra vez Kroll. Kroll, saluda. Kroll nos está acompañando nuevamente en el programa y estamos con Mónica Zapata. Mónica, bienvenida. Hola, Ángela, muchas gracias por la invitación, muy querida. Mónica es comunicadora intuitiva de animales. Mónica, precisamente, empecemos hablando de eso, ¿qué es comunicación intuitiva? Mira, la comunicación intuitiva con animales es, en Estados Unidos es una profesión, pero todas las personas tenemos esa capacidad de comunicarnos con ellos. La comunicación en sí es sentir en la distancia a un ser vivo, en este caso los animales. Entonces, uno tiene la capacidad de comunicarse con cualquier especie animal y sentir en la distancia lo que ese animal quiere transmitir para su mayor bien y para el bien de su humano responsable. ¿Cómo se hace esta comunicación intuitiva? Mira, la comunicación se puede hacer de dos maneras, en forma presencial con el animal ahí y tener un diálogo, como estamos hablando tú y yo, es fácil de tener el diálogo con el animal. O se puede hacer a distancia a través de una fotografía del animal y el nombre del animal y del humano responsable y las inquietudes que tenga el humano. Uno entra en conexión con él. Mónica, ¿cómo prefiere hacerlo? ¿Con el animal en presencia o en la fotografía? Mi preferencia personal es a través de la fotografía, para no generarme un sesgo si voy a la casa del animal y si, digamos, es un gato, por decirlo de cualquier forma, entonces yo veo el túnel, el gimnasio, o sea, todo lo que tiene, entonces yo me puedo armar una idea de su entorno. Mi preferencia personal es a distancia, a través de una fotografía y que yo no sepa absolutamente nada del animal. ¿Esta comunicación intuitiva es para todos los animales o los de compañía? Todo tipo de animal, cualquier especie animal podemos hacer comunicación intuitiva y con cualquier especie viva, o sea, con una planta, con un cristal, con un perro, un caballo, un gato, un león, un tigre, una pantera, cualquier animal, un insecto, cualquier. Con respecto a lo que estábamos hablando ahorita, ¿por qué no es bueno sesgarse con los espacios del animal? Mira, personalmente es porque hay una conexión, cuando nosotros entramos en comunicación con el animal, hacemos una conexión de corazón con corazón, ¿cierto? Ajá, entonces, en esa conexión, en la medida que tú estés mucho más centrado, que estés más tranquilo, más relajado, obviamente la percepción y la información que te va a llegar es mucho más amplia o mucho más sutil. Entonces, el estar uno en la casa del animalito con el humano, el humano tiene cierta ansiedad, el humano tiene cierta interés y desespero por saber, y preguntarle tal otra cosa, preguntarle tal otra cosa, entonces, te saca un poquito como de esa tranquilidad con la que yo prefiero hacerlo. Bueno, vemos que los animales a veces tienen mucha más actividad durante las horas del día, ¿cierto? Sí. En la mañana o en la tarde o cuando van algunos a la guardería. ¿Hay alguna hora que tengas como la preferencia en hacer o conectarse con el animal para poder mirar? Horario, el animal como tal no te pone horario para comunicar, que los animales son y se sienten felices el saber que tú estás comunicando con ellos. Entonces, ya es personal, yo como comunicadora prefiero hacer las comunicaciones en la noche, es porque tanto el animal como sus humanos están relajados y como que no hay tanto ruido en la ciudad y tú puedes estar más en calma, entonces disfruto más hacerlas en la noche. Eso no quiere decir que yo no la pueda hacer a las 10, a las 11, a la 1 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3, no, pero mi preferencia siempre es con fotografía del día que voy a realizar la comunicación y en la noche, es mi preferencia personal, pero no quiere decir que no se pueda hacer. A cualquier hora, vamos a ver Mónica y televidentes un video gracioso, estos videos son muy ricos tenerlos en el programa porque nosotros lo que queremos aquí es mostrarle a todos los televidentes, a las personas que quieren tener mascota o ya tienen mascota, como esa sensibilidad por los animales y a través de estos videos, precisamente queremos lograr eso, entonces vamos a ver el video y volvemos con Mónica. Y la invitación para todos ustedes desde Mascotas al Parque, precisamente es que vengan y nos acompañen los sábados de 9 a 1 de la tarde, como les decíamos, porque aquí tenemos servicios gratuitos para ustedes y para todos sus peluditos, porque aquí la idea es consentirlos bastante y precisamente yo tengo aquí a un amigo visitante, nombre completo y apellido. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan David González. Bueno, Juan David, ¿cómo se llaman estas tres bendiciones, como les dijimos? Las tres bendiciones, bueno, ella es Nina, realmente tiene nombres compuestos, Nina Fernanda, Luna Isabel y Mandy Juliet. Bueno, y Mandy Juliet, habíamos dicho que es nueva, ¿cierto? en la familia. Sí, es rescatada hace aproximadamente un mesecito que llegó a la mañana. Bueno, Juan David, hablemos un poco sobre este espacio, ¿por qué vienes, por qué te gusta, hace cuánto conoces mascotas al parque? Bueno, realmente vengo desde las versiones pasadas del año pasado, desde la primera versión incluso, pues realmente la oferta que había y que sigue habiendo es muy buena en cuanto a servicios gratuitos de esparacitación, corte de muña, limpieza de oídos, marcas o emprendimientos de la ciudad con alrededor de las mascotas, entonces es muy chévere. Y un espacio de esparcimiento para ellos, obviamente. Claro que sí, porque aquí se encuentran con otros animales, amigos, peludos. Y a jugar. Claro que sí, ¿y cada cuánto les haces entonces los servicios? ¿Qué servicios has utilizado? Nada más esto, estaba ahorita en el spa, le estaban haciendo limpieza, corte de uñas y limpieza de oídos. Ya las otras sí estaban al pelo. Ay, Juan David, gracias por haber estado con nosotros, por visitar el parque, por visitar Telemedellín. Te invitamos para que cada ocho días, que ya sabes que vamos a estar aquí, vengas con tus peludos. Muchas gracias y tu igualdad a todos, que vengan, que el espacio es muy bueno. Perfecto, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. Regresamos a Mascotas al Parque, el programa de televisión todos los días desde 10 y media a 11 de la mañana. Y después de estos mensajes institucionales corticos, recuerden el tema de hoy, comunicación intuitiva en los animales. Y estoy con Mónica Zapata, que es la comunicadora intuitiva, precisamente. Bueno, Mónica, continuemos conversando. Entonces, habíamos dicho que no hay, que es mejor por fotografía, no en la casa porque nos sesgamos, pues como a conocer un poco más el animal. Y también habíamos hablado que las horas son las preferencias, ¿cierto? Las 11 de la, perdón, en la noche de 9 a 11. Pero es mi preferencia personal. Sí, cada uno tendrá sus... O sea, cada comunicador tendrá sus preferencias. Si quiere hacerlo durante el día, en la noche, en la mañana, en cualquier. Y eso no quiere decir que uno no puede en un momento de emergencia atender un animal y hacer una comunicación inmediatamente. Lo importante es que tú tengas la capacidad de centrarte para poder sentir a ese ser en la distancia. Hablando precisamente de eso, hablando de esa emergencia, ¿cuándo se puede presentar una emergencia? ¿O qué tipo de emergencia se puede presentar que la gente diga, necesito a Mónica para que se comunique con mi animal de compañía? Mira, normalmente me pasa mucho, es cuando van al veterinario por alguna situación patológica que tiene el animal. Y no han podido como encontrar qué le pasa al animal exactamente. Entonces, apoyamos no en el diagnóstico veterinario, sino a contarle al veterinario qué está sintiendo el animal. Por decir algo, me pasó con una amiga que le atropelló un gato. Y en ese accidente como tal, la veterinaria decía, pero es que no tiene nada fracturado. Entonces, me llamaron y me dijo, Mónica, habla con este gato a ver qué tiene. Y yo empecé a sentir que se me dificultaba respirar, que me dolía sobre el lado izquierdo. Y esa información la pasé y me atentí, hay que hacer radiografía, hay que hacer no sé qué. O sea, apoya a uno a través de la comunicación intuitiva a un veterinario para que pueda entender un poco más dónde es el dolor. Y cuando efectivamente salió la radiografía, precisamente era eso. Se tenía un problema en el pulmón. Mónica, ¿en ese momento el gato te lo dijo o fue porque lo sentiste? Yo sentí, el gato me decía, yo tengo algún dolor fuerte en mi lado izquierdo. De hecho, yo empecé con la comunicación por mi gato. Yo aprendí a comunicarme con ellos, pero era normal. Pues era mi propósito, era solamente hablar con mis dos compañeros animales. Y en un momento del diagnóstico de Matías, estaba vomitando y me dijo, ¿es gastritis? Le decía la veterinaria y Matías me decía, no, es gastritis. Y ella me decía, sí, los síntomas, en fin, todo. Le dije, listo, Matías, muéstrame y enséñame el dolor. En mi cuerpo sentí el dolor, se lo pude describir al veterinario y me dijo, entonces es páncreas. Y efectivamente era páncreas. Mónica, entonces empezamos o tú empezaste con tus dos gatos. ¿En qué momento decidiste, no, o sea, yo tengo este don definitivamente y puedo ayudar a los demás animales y a sus propietarios? ¿En qué momento decidiste? Primero, claro, no es un don, es una capacidad que todos tenemos. Absolutamente todas las personas tenemos esa capacidad de comunicarnos con los animales. Yo empecé a través de esa situación específica de Matías, el poder ayudar a que el veterinario diera un diagnóstico un poco más acertado, describiéndole la dolencia que Matías tenía, entonces ahí entendí que yo tenía que hacer algo con esto que había aprendido. Y esa misma semana estuve donde una angióloga y la angióloga me dijo, aquí está el arcángel Janiel, él está diciendo que usted qué está esperando para sanar a su gato. Entonces, con esa información ya dije, aquí me toca empezarme a capacitar más, porque esto no es solamente hacer un curso y ya, hay que seguirnos capacitando, profundizando en la comunicación y en otras terapias alternativas que podamos hacer para ellos. Perfecto, Mónica. Y televidentes, vamos a ver una nota que preparamos con ustedes y vamos a ver la historia de la güera. Mariachi y güera llegaron a la vida de Ana María después de la muerte de su perro. Ella nunca duró en tener otro animal de compañía. Por esta razón, llamó a un criadero y para su sorpresa le ofrecieron dos en adopción. Y así llegaron una de las mejores compañías a su vida. Aunque la güera ya no está junto a Ana María, siempre sus almas estarán unidas. Hace poquito mi perrita se enfermó, entonces yo contacté a Mónica y ella hizo comunicación con güera. Güera nos contó qué tenía, qué sentía, dónde le dolía. Incluso en la comunicación me dijo, tengo el corazón muy acelerado porque sé que mi mamá me quiere dejar acá en la clínica. Para Ana María no era nunca una opción dejar hospitalizado a sus perros. Siempre los cuidaba y estaba pendiente de ellos. Sin embargo... Y ese día yo en el carro pensé, si me toca dejarla, la dejo. Mónica es aquella persona que le recomendaron a Ana María. La persona encargada de comunicarse con la güera y ayudar en todo este difícil proceso con una efectiva comunicación intuitiva. La güera, sin embargo, se complicó. Vuelvo a contactar a Mónica y la güera le dice que su cuerpo no aguanta más por los abusos que había tenido en su vida pasada. Que su vida con nosotros había sido de colores. Que por favor le dijera a mamá que trajera a sus hermanos. Sus hermanos son mariachi y mi hijo. Gracias a Mónica, quien le dio toda la valentía a Ana María para afrontar el momento y para hacer el canal de comunicación, al final le dice que se despida agradeciéndole por su vida y prometiéndole que ella se encargaría de sus dos hermanos. Entonces yo cuando ya terminé de hablar le dije, recuerda que somos una sola. Cuando yo le dije eso, la güera empezó a llorar. Nunca, en sus cinco años la escuché llorando. Ese día, en ese momento ella lloró. Entonces cuando lloró, el personal médico entró. ¿Qué pasó? Cuando la cogen estaba teniendo un paro cardiorrespiratorio. O sea, en el momento en que yo me despido de ella, ella le da el paro. Ya se la llevan y ya hasta ese día. Bueno, y ya vieron ustedes el caso de la güera. Una historia realmente conmovedora. Nosotros estuvimos ahí con la propietaria grabando esta semana. Y pues es una historia en la que realmente Mónica fue la persona que ayudó a la güera. Primero, a despedirse de su propietaria. Y segundo, pues a pasar sus últimos días un poco mejor porque el veterinario pudo dar pues como el diagnóstico correcto. Mónica, ¿cómo haces para conectarte o comunicarte con los animales? A ver, yo primero lo que hago es abrir un espacio sagrado en el sitio donde voy a hacer la comunicación. Me centro yo físicamente de sentirme tranquila, relajada y sentir mi cuerpo. Permitirme sentir mi cuerpo, identificar qué dolencias o qué tengo yo en mi cuerpo. Y posteriormente hago una conexión de corazón a corazón con ese ser. Y obviamente le pido permiso a él si que desea comunicar, porque él tiene libre albedrío decirme si quiero o no quiero. Y le pido, hago la conexión y empiezo a sentirlo y le hago las preguntas que el humano responsable necesita hacerle. Y empiezo a sentir su respuesta. Yo lo puedo recibir por diferentes canales. O sea, todos tenemos varios canales para recibir, como puede ser mental, olfativo, con el gusto, sintiendo en el cuerpo. En fin, pero definitivamente la concentración es básica. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con comunicación intuitiva en los animales y con Mónica, nuestra experta, que está hoy con nosotros en el programa. Estás viendo Mascotas al Parque. Yo estoy aquí con uno de los aliados que nos visita en el Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez, y que ustedes pueden venir y hacer uso de estos servicios gratuitos. Entonces, Escuela de Estética Animal, ¿su arte para qué? El futuro, es nuestro eslogan. Así es, nombre completo, por favor. Hola, mi nombre es Oscar López, me dedico, yo soy el director de la Escuela de Estética Animal, me dedico a prestar estos servicios. Muy bien, Oscar. ¿Por qué estar aquí en el Parque Gabriel García Márquez? Mira, porque es que nosotros tenemos que devolver un poquito lo que estos bellos animales nos dan, ese amor, ese cariño, esa ternura. Hoy estamos haciendo todo este proceso gratuito, arreglándole las uñitas, que es por lo que más sufren las personas, limpiándole los oídos, cepillándolos, aplicándoles en baño seco, poniéndolos muy bonitos y así calándolos. ¿Por qué, Oscar, la importancia de cortar o limar las uñas? Pues es muy importante porque es que los perros todos los días va creciendo la uña y si no la cortamos, si no la limamos, va apoyándose contra el piso y eso va generando unos dolores inmensos en las falanges o en los deditos para que me entiendan un poquito más. Este proceso hay que hacérselos cada 15 días para evitar problemas articulares en los perritos y los gaticos porque van creciendo las uñas como un garfio y ellos sienten esa necesidad de estar limándolas, de estar así calando con sus uñas y ahí es donde hacen daños, dañan los muebles, dañan la madera y si lo estamos haciendo cada 15 días, que es lo que estamos enseñando hoy, pues no van a tener esos problemas en casa. Para el perro y para el gato es exactamente cada 15 días lo recomendable. Sí, cada 15 días por lo mencionado anteriormente y también porque tiene que ver con la parte de la persona. Cuando uno llega a casa, ¿qué hace el perrito? Feliz, te brinca y emocionado, te va a rayar a ti también. Claro, se pueden evitar. Exactamente y con el gato pues ni se diga porque usted viera la uña de un gato que cortamos ahora como un garfio así puntudísima. Así es. Entonces, por eso hay que hacerlo. Oscar, invitemos a los televidentes para que se acerquen aquí a estos servicios gratuitos. Qué rico, pues fantástico que en la ciudad de Medellín pase esto tan hermoso, que vengan aquí al parque, que reciban de nosotros todo este proceso gratuito. Un agradecimiento muy especial al canal Telemedellín, a todo este equipo humano tan maravilloso, a ti estar todos los sábados aquí fuera del peámbulo que tiene de trabajo esta semana. No sé, muchas personas descansan los sábados, pero nosotros trabajamos para darle un bienestar a nuestras mascotas. Pero aquí, Oscar, lo rico es que trabajamos rodeados de estos animales de compañía que tanto adoramos. No, esto es un amor y aprovecho para contarles de que no solamente para las personas que tienen sus mascotas, sino que vamos a enseñarles a niños especiales con síndrome de Down este proceso tan hermoso. Muy bien, Oscar, vamos a ir a ver un video de Jake Randall. ¿Qué tal amigos de Mascotas al Parque? Yo soy Jake Randall y él es mi gato Mowgli. A Mowgli lo rescaté de una camada que habían botado y entonces quedaban dos gatitos, un amigo mío se llevó uno y yo me llevé a Mowgli. Se ha convertido en lo más importante para mí. Entre todas las cosas que me ha enseñado Mowgli ha sido la de la responsabilidad. Realmente yo era muy reacio a tener una mascota porque he olvidado alimentarla y todo eso. Entonces, desde que tengo Mowgli he aprendido a tener más responsabilidad. Cuando estaba muy pequeñito se me cayó desde el balcón, un tercer piso. Pensé que lo había perdido, pero no sé, como que el amor fue más fuerte y todavía está conmigo. Él es mi niño, mi vida. Yo creo que sin él no podría vivir. Claro que sí me ve. Ya vieron el video de Jake Randall. Recuerden que pueden participar con nosotros, enviarnos también videos o sugerencias de temas o lo que quieran compartir con nosotros en mascotasalparque.com. En minúscula y pegadito, nosotros continuamos con Mónica aquí en el tema del día de hoy, comunicación intuitiva. Bueno, Mónica, entonces, viendo ya la nota que teníamos preparada anteriormente con los televidentes, con todo lo que hemos aprendido, ¿qué beneficios trae esta comunicación intuitiva? Mira, la comunicación intuitiva te da un beneficio que el animal como tal, de entrada se siente muy halagado al poder comunicar lo que él tiene para expresar, las necesidades que tiene, porque ellos también pueden decir si su comida les gusta, si no les gusta, si la cama está cómoda, si requiere un espacio determinado para que en su casa le adecúen, o el por qué está teniendo un comportamiento agresivo, ansioso o depresivo, que también les puede dar a los animales. Entonces, el hecho de ellos en sí poder expresar, solamente con haber expresado muchas veces, se da una sanación en el animal. Algunos propietarios dirán, me da mucho susto romper esa barrera con mi peludito. ¿Qué les podemos decir a ellos? Que no, que antes es maravilloso porque la conexión que se genera entre ese ser y el humano responsable es una conexión mucho más sólida y mucho más estable, mucho más amorosa, porque su animal va a poder manifestarle todo lo que necesita. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Ángela, por acompañarnos. Recuerden, no es un don, como lo dije yo al principio, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Inclusive, Mónica dicta talleres, dentro de ocho días va a dictar uno, entonces para que sepan, todos tenemos la capacidad y podemos desarrollarla más para poder tener comunicación con estos peluditos y ayudarnos entre todos o ayudar a un peludito que tenga alguna dificultad veterinaria en el momento determinado. Mónica, nuevamente muchas gracias a ustedes, televidentes, gracias por habernos acompañado en estos 25 minutos de programa. Los esperamos mañana, 10 y media de la mañana. Gracias a ti. Gracias a ti.